Saludos amigos, en este video les traigo mi solución a un ejercicio que plantearon en el grupo de Fricade en Español de Telegram bueno, realmente es la solución que más me gustó de las que encontré y el ejercicio consistía en hacer esta pieza en 3D, esta es una vista isométrica y aquí tenemos las proyecciones ortogonales con sus medidas entonces les voy a decir aquí a grandes rasgos lo que hice, lo que hice fue que construí medio bloque y luego a ese medio bloque le quité esta parte, vamos a llamarla ranura y una vez que tengo ese medio bloque con la ranura, entonces con una operación de multitransformación construí en la otra mitad del bloque, eso es todo así de simple fue lo que hice y ahora les voy a dar algunos detalles de como lo hice sin embargo, los detalles son muy pocos voy a hacer otro con un paso a paso de esto entonces, la pieza que obtuve es esta de acá vamos a quitar esto, vamos a ver esto aquí en perspectiva esto es la pieza, vamos a compararla aquí con la vista isométrica ahí está bien, ahora vamos para lo que es lo que yo construí bueno, como lo hice lo primero que hice fue, como les decía, construí un medio bloque esto lo hice a partir de un par de croquis esto es la base del medio bloque y esto es una arista que determina su altura en lugar de utilizar directamente los croquis lo que hice fue unos sub-shape binder y lo que apliqué fue a este perfil un barrido aditivo según este camino y eso me dio como resultado, bueno, este medio bloque ahí está una vez que tenemos esto en cada una de estas caras a esta parte lo llamé tope, a esto frente y a este lado entonces, en cada una de esas caras coloqué los croquis que representan las proyecciones ortogonales de la pieza ahí están ok, esto está, esto es una figura plana, otra figura plana y otra figura plana pero ahí da la sensación de 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 tridimensionalidad ok por eso podemos ocultar una y nos damos cuenta ok una vez hecho esto utilicé esta herramienta de barrido sustractivo y para ello creé un perfil con estas aristas que están acá esos bordes y un camino bueno, el camino fue este de acá ok, ese camino de acá lo utilicé para quitarle a este bloque macizo ¿si? a ese bloque macizo quitarle la ranura esa y bueno, el resultado fue esta parte de acá digamos aquí y ahí tenemos la mitad de la pieza una vez que tengo la mitad de la pieza lo que hice fue apliqué una multitransformación y obtuve esta parte de acá esa es mi solución este me parece que me gusta bastante sobre todo porque involucra pocos pasos y aunque las las líneas que se ven no son las mismas que se ven en las proyecciones la forma del sólido si es la misma ¿está bien? entonces bueno eso es todo lo que les tenía ya les digo ya como les dije voy a hacer un próximo video con el paso a paso el detalle de esto aquí hay algunas cosas que a lo mejor no son evidentes de todas maneras invito a que a que reproduzcan esta pieza tal como se los dije y bueno cualquier comentario duda pregunta la pueden dejar en la caja respectiva y yo con gusto les responderé y bueno después les pase el otro video saludos eso es todo los invito a que se suscriban a mis canales de odyssey de youtube a que le den a la campanita y sobre todo a que compartan chao saludos saludos